Lo estoy grabando, ven Cracks del fitness Hoy hace un día épico para hacer RM de peso muerto pero tenemos aquí con nosotros a Mario Marshall que tenía muchísima de salir en el canal de los cracks del fitness y bueno no sé qué puedes decir a los cracks del fitness a ver, preséntate, dinos algo de ti vamos a dejarnos de hostias, a lo importante ¿cuánto tiene Blanche Building de brazo? Vamos a comprobarlo ¿Cuánto crees que tengo? A ver, a ojo ¿cuánto creéis? Yo creo que puedo tener unos 44 centímetros Yo digo que 45 o 46 Yo creo que 43 Vamos a comprobarlo ¿Cuál? Es verdad, es que yo no sé cuál será más grande a mí me gusta más mi brazo izquierdo pero vamos a ver, antes de hacer un RM de peso muerto Si el brazo es de más de 44 van a entrar los 230 Vamos Contrae Acerca la cámara a Guillermo que se vea 45 de brazo ¡Oh! Joder, ahora, ahí se ve, ahí se ve 45, chavales ¿Arnold cuánto le medía? 50 Uf, poca cosa Buena tula, eh Buena porra, niño Está muy bien, ¿no? 45 centímetros ¿Qué opinas? ¿Eh? Respect Cuidadito, Cracks Delfines Yo opino que está muy bien pero esos centímetros no los tienes que tener en los jeferos ¡Ja! Se me saque lo iba a decir abajo Pero no Pues nada, Cracks Delfines Yo creo que teniendo 45 centímetros de porras tienen que entrar esos 235 kilos de peso muerto Así que venga, va Venga, a por ello Vamos a ello, va Bueno, Cracks Delfines estoy aquí a punto de llegar a mi gimnasio mi muro de ganas la verdad, chicos Y nada, quería saber acerca de vosotros me gustaría que me dijeseis qué tipo de música os gusta escuchar para entrenar Yo, bueno, reconozco que la música que más me gusta es aquella que consiga motivarme y despertarme ¿No? Me gusta muchísimo el rock duro me gusta pues el rap me flipa pero que sea quizás una letra una temática más motivacional no me gustan esas canciones que dan muchísimo de pensar porque claro en un momento como este que quiero oír en modo Destroyer necesito algo que me active luego también me gusta mucho tecno estilo hardstyle una base fuerte y bueno, Cracks Delfines pues nada que me lo quiero comer voy a por mis 235 kilos y esto va a entrar por vosotros se me cae aquí el foam y nada pues no va a ser demasiado extenso el vídeo sinceramente voy a meteros las 6 de aproximación y vamos a por ello a ver qué pasa la verdad es que estoy un poquillo ya limitado en el tema de la fuerza sinceramente estoy empezando a notar que ya estoy conociendo mi límite me gusta muchísimo mejorar pero porque bueno, empecé yo que sé en 180 kilos estoy ya por 235 no voy a subir tantísimo ya demasiado estoy subiendo pienso yo así que bueno y además teniendo en cuenta que llegué al pico máximo de 5000 calorías y ahora mismo voy por cuantas 4000 calorías ya estoy empezando a bajar de peso y creo que esto es un ahora nunca así que Cracks Delfines esto va a entrar por vosotros vamos a por ello va la vida es un camino lo que te hará más fuerte no te desanimes sigue y no temas caerte con firmeza en la batalla hasta la victoria siempre lucha con la gaya se duro y busca tu suerte la vida es un camino que te hará más fuerte no te desanimes sigue y no temas caerte con firmeza en la batalla hasta la victoria siempre la vida es lucha esfuerzo y sacrificio y vas en los comienzos cuando no hay un beneficio solo escucha a la voz de tu interior te dirá lo que es mejor y cuáles son los perjuicios ya se sabe que quien algo quiere algo le cuesta así que si en verdad lo ansías sal y lo demuestras se paciente cruza los dedos y apuesta se consciente de que el quiero al no puedo contrarresta el talento sin constancia acaba por la borda deja de dudar y échale un par sud a la gota gorda si no lo has logrado quizás tanto no te importa porque al final todo llega a quien sin misión no aborta los sueños son mejor despiertos que sobre el colchón quien va a pintarte la razón con la mano en el corazón cuando no salga y te dé el bajón recuerda que un campeón fue un perdedor que en su día no se rindió lucha con la gaya sé duro y busca tu suerte la vida es un camino que te hará más fuerte no te desanimes sigue y no te más caete con firmeza en la batalla hasta la victoria siempre lucha con la gaya sé duro y busca tu suerte la vida es un camino que te hará más fuerte no te desanimes sigue y no te más caete con firmeza en la batalla hasta la victoria siempre quien no puede hacerlo te dirá que tú no puedes porque verte conseguirlo en el fondo es lo que les duele parece imposible hasta que de pronto sucede porque a veces lo increíble no solo pasa en la tele cúrratelo hoy como si no hubiera mañana porque ayer ya era tarde para echarle tiempo y ganas pero aún no lo es para que subas la persiana y grites a las personas que amas vamos mi pana rega tus plantas y recogerás los frutos cuando acabe la tormenta el premio será absoluto y le dirás al resto que lo que tienes es tuyo que lo mucho que costó conseguirlo sea un orgullo pon toda la carne en el asador nadie ha conseguido nada pidiendo desde un sillón si no lo consigues no te olvides de que el mayor obstáculo eres tú mismo piénsalo lucha con la gaya sé duro y busca tu suerte la vida es un camino que te hará más fuerte no te desanimes sigue y no temas caerte con firmeza en la batalla hasta la victoria siempre lucha con la gaya sé duro y busca tu suerte la vida es un camino que te hará más fuerte no te desanimes sigue y no temas caerte con firmeza en la batalla hasta la victoria siempre lucha con la gaya seguro busca tu suerte salta los muros y vayas que pretendan atraparte tómatelo en serio y nadie podrá detenerte quitar problemas de medios lo que ayuda a superarte el partido no acaba hasta el pitido final y si lo arriesgas no ganas pero te quedas igual el juego en equipo es mejor que el individual ellos mantendrán el equipo en tu lugar cuando estés mal trabajo recompensa es la mayor causa-efecto y eso es todo lo que necesitas dentro de un proyecto no te apures si no te queda perfecto quitas el método que hayas usado no sea el más correcto no apagues tus miedos usando droga y alcohol te la cabeza bien alta y tu idea bajo control sé consciente de que aunque puedas caerte debes levantarte fuerte y buscar siempre ser mejor la puta hostia ¡ah! 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 ¡ah, eh! ¡ah! 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 Bueno, cracks del fitness no es que venga a cuento, pero bueno, me han animado mis amigos y voy a intentar 240. Estoy más que satisfecho, sinceramente, con los 235, pero bueno, me he notado incluso mejor de lo que pensaba, así que bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, vamos a ir a por los 240 kilos y a ver qué tal. Ya sabéis que un crack del fitness siempre va a por más, ¿vale? Así que a por ello, va. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!